El cambio de semáforo epidémico de verde-amarillo en Durango representa un retroceso en materia de ventas, las que han sufrido una caída del 40%, sostuvo la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Marta Elba Valdés. Siempre un semáforo, un retroceso al amarillo es baja venta, o sea, seguimos con las ventas igual por los suelos. Ya se presentó este fin de semana un 40% de noventa. A partir de este lunes, el día de ayer, no se ve ningún movimiento. La movilización es normal por las mañanas, pero ya a las tardes está todo vacío. En todo lo que es el comercio en general aquí en el centro histórico. Para nosotros, los establecimientos no ha sido un punto de contagio para ellos.